Después de dirigir por dos años y algunos meses aproximadamente, el estratega Marcos Ferrufino ya no es más técnico del crédito orureño. En conferencia de prensa, la directiva de San José informó que no dará marcha atrás a la decisión tomada. De varios nombres que se manejaron, tanto nacionales y extranjeros, el único quien llegó a un buen acuerdo fue el exagüero nacional, Juan Carlos Paz García, que en otra hora dirigió al descendido La Paz Fútbol Club. Paz García llega a la capital de pagador con la ilusión de hacer bien las cosas y encarar los próximos partidos del certamen liguero, en especial el que se jugará mañana antes por Boricen Oruro. García Paz, que él va a ser nuestro directo profesor, director técnico de nuestro club. Yo estoy consciente de donde vengo, sé que es una hinchada exigente, pero a medida que vayan pasando los partidos vamos a demostrarles que tenemos capacidad para estar al frente de San José.